La situación te lo voy a plantear bien claro. Es cierto que la situación por la distancia es complicada, pero es la distancia, porque lo que bien lo dijo el ministro, los profesionales nuevos piensan en otra cosa, piensan quedarse más en las grandes urbes, porque hay lugares a 250 kilómetros de Córdoba donde no se incorporan tampoco, 200 kilómetros de Córdoba donde tienen a lo mejor viviendas, donde tienen gas, donde tienen agua, y tampoco van porque les interesa quedarse en Córdoba y prefieren a veces hacer una guardia, porque ha cambiado la forma de ver, donde tienen más tecnología, donde se pueden manejar de una manera diferente. Yo a eso creo que no es lo que corresponde plantear por qué no se instalan los profesionales acá. Hace mucho tiempo venían los profesionales absolutamente sin nada, porque había otra forma, había otra manera, y no la juzgo, ojo, no juzgo bajo ningún punto de vista. Lo que decía, a lo mejor hay que crearle la infraestructura, hay que empezar a crearle todo lo que corresponde, y visibilizar este sur de la provincia de Córdoba. Hay que visibilizarlo de una vez por todas, bajo todo punto de vista, y bueno, pero no creo que esa sea la causa, no creo que esa sea la causa de no tener un servicio, que creo que ya pronto se va a inaugurar el gas, pronto se va a inaugurar el agua, que son las primeras etapas, y hay que seguir solicitando datos que ya están pedidas, para que el gas se vaya extendiendo en toda Huincarrenanjó, pero también hay otros lugares de la zona que estamos exactamente en la misma. Es el sur de la provincia de Córdoba, que creo que tenemos que visibilizar, y estamos en esa tarea importante de ir presentando algún proyecto para que estos recursos vuelvan absolutamente en todo lo que corresponde. Tema de tarifas eléctricas, ¿usted ha presentado algún proyecto? Sí, hemos presentado algún proyecto. ¿Hay alguna respuesta? No, todavía no tenemos ninguna respuesta, estamos trabajando a ver con el ERCEP, a ver qué es lo que pasa para bajarla, por lo menos la parte impositiva, fundamentalmente. Lo dije siempre, hay cuestiones de corto plazo, hay que tratar de definirlas de una vez por todas, porque el usuario recibe permanentemente la factura, o sea, lo recibe todos los meses. Si no lo resolvemos, por lo menos ir paliando determinadas situaciones. Y a largo plazo, que ya en esta semana presentamos el fondo compensador, para ver, valga la redundancia, si lo compensamos y lo trabajamos homologando la tarifa conjuntamente con la provincia, para ver si hacemos un trabajo en conjunto y tratar de definir el tema de este tarifario que tanto, tanto aflige a todas las familias de Córdoba, fundamentalmente, y nuestra Huinta Relancó y toda la zona. ¡Gracias!